En el caso particular estamos de San Marcazás, San Roca, San Tenoquenta. Compañeros de Coren Pornaco, en la zona de ustedes este caso que ustedes quieran dar. También trabajan aquí presentes, compañeros. Somos varios los que nos estamos sumando a su proyecto. Me da gusto ver tantas caras nuevas, tanta juventud y tanta capacidad, pero también tanta hambre de justicia social. Ya estamos cansados de la misma receta. Creo que hoy estamos aquí con una sola finalidad. Aquí tenemos varios arquitectos capaces de construir ese puente que nos lleve al futuro. Yo creo que es grande, que sin ninguna inversión de cual medio, hagan por el pueblo. Sabemos que el ingeniero, en su momento, cuando yo crecí, hizo bastantes horas. Lamentablemente, por llevar la contra en los asuntos políticos, o que era algún color, se desprestigió la imagen del cual no nos comienza. En mi población, en San Juan de los Ángeles, nos hizo bastantes horas, una clínica de salud, nos hizo unas calles, nos alimentó, nos ayudó en un pozo de agua, y así en todas las campañas, en las juntas auxiliares, del cual son 11, que pertenece a San Martín.